13 Hace un año de haber anunciado su debut en nuestro país llegó la semana para los fanáticos de One Direction Este miércoles y jueves los británicos llevarán el fenómeno adolescente al estadio nacional Aunque dan entradas para el primer concierto que van desde los 39 mil pesos a través de Ticete Chilenos, agricultores de Siria, de Nepal, Perú y Ucrania, familias de los 5